Este año 2022 estamos con bastante producción propia y como siempre también tenemos contenidos que son de Canal 13 y otros contenidos que son regionales, aparte de los noticieros. Este año empezamos con Vida Activa, que es un programa de educación física, que un poco es para alentar a hacer actividad física y a colaborar a tener una vida más sana. También vamos a estar con Río Negro Te Acompaña, que es un programa que nació en contexto de pandemia, pero que funciona. Ese programa empezó sobre todo dedicado a los adultos mayores. Ahora pasa a ser más familiar, porque nos dimos cuenta que era visto y escuchado por más personas que no solamente personas mayores. También este año vamos a estrenar dentro de poquito un programa que estamos haciendo con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que está dirigido a niñas, niños y adolescentes. También vamos a seguir produciendo EPA, que estuvo el año pasado, el proyecto adolescente. Ese está en etapa de desarrollo, todavía nos falta un poquito. Y después estamos con otro programa que se llama Es Ahora, que es la temática de medio ambiente. Va a estar realizado para redes, pero también va a tener como su segmentito en los noticieros. Seguimos con Fiestas Río Negrinas. Este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, así que también vamos a tener durante todo el año contenido en relación a Malvinas. Malvinas y Soberanía. Y también algo que para nosotros es muy importante, que son los 40 años de Canal 10. y de alguna manera ya estamos poniendo contenidos cortitos en la tanda para poner en valor lo que significa el canal provincial.